El Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa dio a conocer que se presentaron algunos brotes de pulgón amarillo del sorgo en la región de Lébora, que ya fueron controlados por la Junta Local de Sanidad Vegetal, principalmente con la liberación de insectos benéficos como las catarinas, las cuales han arrojado buenos resultados para el combate a esta plaga, señaló el gerente técnico del Organismo de Sanidad Agrícola, Alberto Valle Contreras. Explicó que el CESAVECIN distribuyó un presupuesto de 15 millones de pesos a las diferentes juntas de sanidad exclusivamente para contrarrestar la plaga del pulgón amarillo del sorgo, además de que existe disponibilidad de químico para atacar este insecto en caso de que llegara a presentarse una infestación descontrolada. Liberaciones de crisopa, coccinélidos y también se cuenta con el producto químico suficiente para dar atención de forma simultánea, si fuera necesario, hasta 25 mil hectáreas de forma inmediata y estamos por adquirir otro volumen de químico suficiente para atender otras 25 mil. De tal manera que estamos preparados para que si se diera un aumento explosivo en las poblaciones de pulgón amarillo, podamos atender hasta 50 mil hectáreas con control químico de forma inmediata. Imágenes y edición de Leonardo León, reporta en las noticias Víctor Rochín.